Bueno, no cabe duda de que ese nuevo Watch Dogs Legion llega para introducir cambios en una saga que poco a poco ha ido evolucionando y ya notamos mucho, ya lo dije una y otra vez, la evolución desde el primer Watch Dogs hasta el segundo y creo que en este tercero ya va a ser la repera, ya lo veréis, porque no paran de introducir cambios. En esta ocasión hablamos de la llamada muerte permanente. Watch Dogs Legion ha querido detallar este modo, bueno, este aspecto, donde cada misión puede ser la última. La compañía Ubisoft apuesta por un toque revolucionario con este Watch Dogs Legion, tercera entrega de la saga donde Reino Unido atravesará las catastróficas consecuencias del Brexit. Cada decisión será crucial para el desarrollo de la historia y un paso en falso podría hacer que nos despidamos de un personaje si este es eliminado, ojito. Una mecánica llamada la muerte permanente que llega a Watch Dogs y su director creativo, Clint Hawking, ha querido aclarar cómo va a seguir desarrollándose la historia si un personaje muere. Atentos porque es curioso, cuanto menos. La muerte permanente siempre es opcional para el jugador, dice. Se apresura a aclarar en el medio Gaming Vault y dice cuando la barra de salud desciende a cero, entramos en el estado de lesión crítica. En este punto siempre se ofrece la posibilidad de rendirse y ser enviados a la cárcel. Sistemáticamente puedes liberar a los operativos que han sido encerrados o esperar a que sean puestos en libertad, pero si eliges no rendirte y seguir luchando, entonces estarás arriesgándote a sufrir la muerte permanente. Y cada misión, cada línea de diálogo y cada escena se ha escrito para tener en cuenta a cada personaje. La pérdida de uno de ellos significa que el resto del equipo va a tener que continuar desde donde lo dejaron. La trama y la historia continuará, eso sí. Dice, cada personaje tiene su propia historia de origen, la historia de cómo son reclutados en Dexec una vez que, bueno, que se están en tu equipo, ¿no? Las misiones principales y la narrativa en general del juego son la historia de Dexec como equipo y cómo trabajan conjuntamente para detener el surgimiento del régimen autoritario que está intentando apoderarse de la ciudad. Bueno, hay mucho, mucho que hablar, chicos y chicas, de este nuevo Watch Dogs Legion que introduce muchos cambios y en esta ocasión más que nunca, la verdad. Yo creo que han optado por algo totalmente diferente a lo visto anteriormente, ya que hay que reconocer que ni la primera entrega ni la segunda cuajaron en ventas tal y como quería la compañía, pero ellos siguen luchando, siguen ofreciendo un producto y en esta ocasión quieren revolucionar con este Watch Dogs Legion que estará disponible el próximo 6 de marzo de 2020 en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Como siempre, aquí en el canal vamos a estar muy pendientes de cualquier nueva información que se produzca en torno a este Watch Dogs Legion.